¿Está conmigo? ¿Está conmigo? �� ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? json. o tibde compatible con json file. de asciacal laie? el tachawil, armo-ma. lo que digamos que la asciacal la que hay le asciacal laie, que aciera, que aciera laie, que aciera laie. pero si, aciera, abieramos que aciera el dump y el dump, la que aciera laie. Quieroberto para encontrar el tópico. La idea era la primera wiedza de un tópico. Y si queremos hacer eso, podemos incluir el tópico. Hoy podemos hacer el tópico. Como que salió el código que sea en data esta variada para sujetar la selección del código híんだjele para ejemplo, seleccionar JSON file wood Johnny will create new file nuestra propuesta completora para escribir rado lado del código Voy a decirle a JSON-File Tiene JSON-File que hayan JSON-File Por lo que no me dure el nombre Por ejemplo, write-File Write-to-File Hacemos el write-to-File El write-to-File El write-to-File es el que escribimos Quisiera importante Por ejemplo, hay una Escribimos el texto Para hacerse este texto Quanto es un texto Quanto es el escritor Quanto es que en el texto Quanto es un texto Quanto es el texto Quanto es un texto Quanto es un texto Quanto es un texto Quanto es un texto No no, 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 no. no, 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 no. no, 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 control rtl control rtl yiggI algIan radaki el file y��라고Eya redo. add guard and salary Waddle mail Waddle position y squeeze it as a file thy concept lo graeme los demás que nos ayudamos a hacer. Dó aquí es el dump y el dumps. El dumps es lo que hacemos es el dump. Dóna que solo nos ayudamos a hacer el objeto de JSON. Dónde lo que hacemos es el file Python. Dónde que el JSON file. Dónde que hacemos el dump. Dumbs es convertible. Es decir, el cuerpo es un string Entonces, que la gente se puede hacer un string Para poder hacer una operación Si podemos hacer una operación Y para poder hacer una operación El forma que el cuerpo El cuerpo Especialmente El cuerpo Y para poder hacer El cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo Gracias. 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 Voy a hacer un otro examen. Muy bien. En cuanto a la pregunta Loops Yo tengo aquí Un ejemplo 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 Hay un ejemplo en el caso de JSON, podríamos llamarlo JSON para que nos pueda dar cuenta. ¿Termin? JSON string. ¿Dónde está JSON string conmigo? Entonces, yo puedo usar el string para que pueda usar el string. ¿Los, por lo que se puede usar el string? Para que pueda usar el string. ¿También tiene que hacer el string? . 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 Cuidado. Cualidad X es muy alto. Hice un Cine. Hice un Cine. Hice un Cine. Hice un Cine ha cambiado el Cine. Cine, no, no, no. Por supuesto, el Troubio tiene un Cine. Pero el Troubio tiene un Troubio. El Null de JSON se transforma en el Null de la Bicep. Hacemos la deserialización. Cuando llegamos a un Null, se transforma en el DADECTIVE. Se transforma en el RAD, en el Memory, en el Null de la Asi. Se transforma en el Null de la Asi. Se transforma en el Excel. Si se transforma en el DADECTIVE, se transforma en el DADECTIVE. Lege en el DADECTIVE. Éste se transforma en el DADECTIVE. Si volvemos a un Null, como se transforma en el DADECTIVE, He convertido a la DADECTIVE. Si volvemos al DADECTIVE, unduemos también a la DADECTIVE. y 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 más Luego, le recorrido desde el corazonamiento. Claro. ¿Crees que sonido sientes? Ahora, acudio la Ein, que aporta la marca. Eso es cierto? Ahora, va a decirle que le dieron avoir la marca. pero cuando llegaste a la edición de la edición de la edición, En el caso de la publicidad, lo que estábamos en la publicidad de 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 la publicidad. Aplausos ¿sabes? Se ve el símbolo. Esta es una verdadera de forma de pensar en el reto. ¿Habedou te dar alguna pregunta a mi hermano? ¿Puedo decir que no te ha dado cuenta? ¿Vale? 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 Gracias. les dejo, les dices, les dices. ¿Qué es lo que pasa con el proyecto? ¿Has visto que en la primera parte más difícil? pero no, ¿entendiste? No significa que en el momento del momento ¿no es que no te conviene con un buen trabajo? No, no sucede, eso es algo muy raro pero en realidad, si estoy tratando de guardar a ti, 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 a ti ¿con lo que tu mensaje? ¿No puedo completar el trabajo? Y no, yo quiero que el proyecto se quede al trabajo ¿Y yo? Si, Dios mío, en ingreso en el reto y el proyecto de la data base, como es la base de mi sequela, y el proyecto de la base es como este, se quisi que el proyecto de la base de la base de las personas se quedan en el proyecto y se quiera que se se quedan en el concurso. ¿También? ¿Tiene alguna idea? Hay alguna idea o esterciera? en Oral de la Oง. آآ, refuel el Jason. Fixé el Jason de esa hora. Basí yo voy a hacer el Jason. El Jason de la Vidioha. La Vidioha está en mis videos. Fui None. Sobre la Vidioha está en los botonatos. En las botonatos de xml, ¿sabes? Asi fijo, la Ponova. 付 dynamic aquí. Juan El Jason de la Vidioha. Ah. Ficíte نفسك كرصة على منازلك فيديوات التانية. Boc لدك هتلاقيني مندي حاجات ما قدفهاش في اللايب. تمام تمام يا دي. شكرا لحظة. أول فيديوهات هتلاقيني مندي حاجات ما ازلتش في اللايب لمجرد بفتح مجالات اخرى. يعني عندي حاجات تانية وفي اه على على بس في ادوات اخرى ممكن استخدامها. زي كزا او في في كزا وفي مجالات اخرى. هتشوف هتنا اخر فيديوهات كنو فينها كان. تريبا كنو فينها على سبعة عشر. على معرفة او عايزة كده. ويليد لكل سبعة عشر اطفالة. فبصوا على الجديد عشان الممكن تلاقي افكار بخرى. على ما ان شاء الله ما نزل لكم بازل راحبان. فيديوهات من دي بازل. تمام يا دكتور شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم يا دكتور. الله اديك العافية. بعدها ازنا ساعتك يعني كنت محتاج اخد من وقتك بس دقيقتين. آآ يعني اكلم على بس المجلس بس عشان انا امتبطيها شوية ووتاية فيها. طيب. ممكن يسمح. ممكن ممكن يكوني. اه الوقت اللي ينسل ساعتك ايه يا خمي. انا بس الوقتي يعني انا انا هنفل معك عشان فيه بس آآ ميتين كده مع حد فتوصل معي على الواتس والحد العطول اقول لك انا جاهز ان نتكلم مع واتش. اي انا هسيب لحرورتك بسامل حرورتك وقت ما يكون حرورتك يسمح ان شاء الله يعني اكلم ساعتك يعني فكرني انا اه الرسالة بتنضيع من بعضها وبنزل يعني لو غبت عنك كدير بذكرني الرسالة ثانية لانا ما بيش ألم. شكرا لكم بالسلام عليكم.